Con tristeza y sentimiento Aquí les vengo a cantar Versos que yo le compuse A un amigo de verdad Su nombre es Jorge Mendoza Del rumbo de Giro a Tlá Cuando era un adolescente Ingresó al contrabando Sus acciones y valor Su camino fue escalando Hasta llegar a ser jefe Por don Mecho fue nombrado En muchos enfrentamientos Siempre salió victorioso La zona bien la cuidaba De los contras y el gobierno La Marina y la Uni Todos querían aprenderlo Pero se la persignaron Y no pudieron con él Pues la gente lo cuidaba De la cabeza a los pies Él a todos ayudaba Era su forma de ser Y vamos a mandar un saludo Muy especial para la familia Mendoza Cárdenas Y ánimo Compa Armando Enero 30 del 15 Una tragedia ocurría En un fatal accidente Una vida se perdía Nadie podía imaginarse Que Jorge ahí moriría Todos los radios sonaban En todo el sur de Jalisco En claves comunicaban De lo que había ocurrido Y el señor lo lamentaba Pues era un gallo muy fino Él los dos era su clave En esta organización Donde sirvió con orgullo Y nunca los defraudó Por eso hoy lo recordamos Cantándole su canción Ay, qué bonitos recuerdos La gente guarda de él Porque, porque era derecho Y también de mucha ley Querido y muy respetado Por su manera de ser